Hola queridas amigas y amigos, en estos momentos ya vamos a instalar las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos. Ha llegado la minuta de Cámara de Diputados de la Reforma al Poder Judicial, que habremos de empezar a discutir en comisiones para la próxima semana estar en condiciones ya de discutirlo en el Pleno. Es importante que el pueblo de México esté atento, como nunca, al canal del Congreso donde se van a llevar a cabo estas discusiones. Tenemos que quitar de la opinión pública esa falsa información de que esta reforma no fue dialogada ni fue socializada con todo el pueblo y con todos los sectores que vamos a impactar. Me hubiera gustado ver las propuestas que nosotros hicimos y que han sido debatidas en otros tiempos y en otros momentos. Cuando se llevaron a cabo reformas en contra de México, las famosas llamadas reformas estructurales, en las que no había discusión pública, no había parlamento abierto, no se convocaban los sectores. Y solamente un grupo de diputados y senadores discutían y decidían el futuro de los mexicanos. Nosotros, a diferencia, hemos hecho una gran convocatoria abierta de diálogo y de participación. Hoy llegamos los senadores y diputados a esta gran discusión de la reforma en el Senado, sabiendo que cumplimos con llegar a todas y todos en el consenso público para esta votación que habremos de celebrar en unos días.